Volvamos al territorio nacional y es que en medio de tanto trabajo no hay nada mejor que tomarse unos días libres de vacaciones. Y que es mejor que si estás casado, hacerlo con tu pareja. Sobre todo. Sí, claro. Robertico, quien recientemente anunció sus aspiraciones políticas, se encuentra por la ciudad del viento, la ciudad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, junto a su esposa, Johanna Dumé, y es espectacular. Una ciudad muy bella, preciosa, una pareja muy linda también. Ay, sí, sí. Correcto, sí. Repito, Robertico está con su esposa. Por fin la veo allá sonriendo. Correcto, sí, también. Y pasemos entonces a lo siguiente, porque si no, no tiene sentido, muchacha. Casualidad de la vida, porque también en Chicago, Illinois, está... Su amante, María Alejandra Cucinada. Ay, 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 no, 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 ay. Oye, su ex empleada, su ex empleada. Pero, Robertico, bárbaro, bárbaro, Robertico, estoy llevándole a dos mujeres. Pero su ex empleada, le da en el marial de arma. ¡Gracias!